estamos aquí ya grabando con la gopro 10 hola fernando buenas tardes como están pues mira ya vamos a venir al lugar que te mandé aquí en la ciudad de méxico estamos en gustavo vas exactamente pasando la zona de satélite vamos para que veas el lugar se llama redfish si quieres esto viene porque un día el estando de carmen me mandó un vídeo de paquets reporteros en el cual me estaba enseñando unos platillos y yo digo se está rinando este hombre conmigo tan caro yo pensaba que era súper caro y luego resulta que el menú de cuántos pesos el buffet cuesta 220 pesos es un buffet a la carta ahorita lo vas a descubrir el gustavo vas 369 el lugar es redfish ahorita vas a descubrir qué lugar tan bonito y tan rico para comer tenemos para el party y la verdad es un buen lugar música en vivo aquí estamos subiendo las escaleras de entrada estamos subiendo al restaurante como si dejan que acompañarme es uno de los lugares que recomendamos para comer económico y rico aquí en ciudad de méxico nos están atendiendo esta es la impresión que tengo del restaurante mucha gente llenito la mesa donde vamos a estar muy rico y es un bofete a la carta quiere decir que tú no te levantas te traen los platillos aquí en la mesa y te van sirviendo cerrando te acuerdas que me mandaba los vídeos y aquí te quiero ver conmigo comiendo un día claro ahorita mira menos de mes y medio estamos aquí en este lugar comiendo esta es la carta que tenemos aquí para pedir lo que tú quieras las veces que tú quieras te van a cobrar 220 pesos para mí no es fácil explicar esto yo veo la carta de precios la carta normal y dentro de la carta normal aquí todos los días el cupé desde las 10 de la mañana hasta las 14 de la noche si no me parece entender mal tú puedes pedir cualquier plato de estos que veis aquí las veces que tú quieras te va a cobrar 220 pesos creo que yo estoy sorprendido y eso es de lunes a domingo por lo tanto lo único que lo que está en azul no entra en la parte del grupo que se paga aparte pero todo lo demás que estáis viendo todo eso todos esos platillos entran en un cupé no les hagas caso el precio así que vamos a empezar a probar oye papá tú ya pediste la bebida y la comida claro que sí ahora voy ese es el carrito de la felicidad ese es el carrito de la felicidad ese es el carrito de la felicidad por cierto que mida todas las marcas que tenemos oye una pregunta los licores no entran en el no obviamente ni licor entra ni las cubas ni nada pero los precios de los licores están muy por debajo de muchos lugares además lo que es la aracada limonada o tehuacán o agua natural 35 pesos está bien bueno por aquí tenemos gracias por estar aquí aquí todo así que bueno ah estoy viendo son los langostinos los camarones que les llega mañana y esto es un vídeo de lo que él recibe el dueño pero que va a llegar aquel restaurante porque luego hablamos un ratito ¿te parece? claro que sí, claro que sí, con mucho gusto muchas gracias vamos a la orden es que sorprendente porque este hombre gasta tanto que compran por toneladas y lo que parte con otros restaurantes pero tiene un gran precio por ese motivo y luego lo vamos a hablar con él y habéis visto que todo el marisco todo lo que aquí coméis es fresco o no lo que sigue que bueno ya ven ustedes sirviendo esto que son son opciones a la rochefeller esto lo tenemos de entrada mira yo como me ha enseñado el marisco que es todo fresco vegano santo me lo como todo fresco ya viste como llegan diario los contenedores y ahí tenemos música en vivo también no se puede creer más estos platos de verdad a veces que nos los da yo no se como lo puede hacer esto es una maravilla una maravilla para el panadá la música en directo aquí Adriana con nosotros también yo de verdad estoy sorprendido hay lugares aquí en Ciudad de México para conocer son conocidos pero no tan conocidos quiere decir somos millones de personas aquí viviendo y uno de los lugares para que recomiendo para conocer es este que estamos viendo y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 por ejemplo es normal 10.900 ya asomándole las rodillas ya en la residencia la cuerda se hace ver y que huele a su que huele a su que huele a su llevo de haber sacado 45 minutos se ha sacado aquí pero hasta el espacio media hora a cuantos kilómetros la verdad debe de viajar bueno pues un detallito más que estamos viendo bueno pues aquí tenemos la bebida buen provecho que buena se ve bueno pues como veis hay cola en la calle y todo para entrar ahí voy estamos en esta zona de ciudad de méxico como antes lo dijo pues fernando yo puedo publicar desde aquí hay coches parados hasta en la carretera fuera que no necesitan publicidad porque la publicidad lo que ellos están trabajando el peso que dan la calidad así que yo por mi parte un 10 le doy un 10 en todo nos sirvieron los platillos rápidos nos sirvieron con excelente calidad los meseros se portaron bien el ambiente muy bueno el de la música en vivo y aquí estamos en ciudad de méxico ahora tenemos otras nuevas sorpresas no sé si termina de aquí el vídeo o lo voy a agregar no lo sé lo vuelvo a grabar por la mañana de 9 a 1 de la mañana todo a 30 pesos eso es para los desayunos estos edificios que estamos viendo uno de estos se cayó en 1986 no 86 uno de estos se cayó y otro más largo se cayeron dos edificios se cayeron como este en el terremoto del 86 exactamente al lado del que está allá ah mira uno de los que estaban al lado de ese se cayó todo eso se cayó oye que pasó con los vecinos murieron a las 7 6.50 y tantos de la mañana que estaban todos en casa la mayoría en casa que al menos para la escuela ahí exactamente es donde se cayó donde está ahora el parque ajá ahí se cayó ahí estaba y este edificio quedó igual bien ese quedó perfecto pero además se cayeron varios pero ese se desmoronó y otros pues a la mitad tres cuartas partes del edificio inclusive el artista próximo todo domingo un tenor vino aquí a ayudar con palas y picos para sacar a tanto persona que desafortunadamente perdió la vida ahí bueno estamos en una zona cívica pueden pasar cosas ya casi llegamos no hicimos ni los 15 minutos ya estamos a un pasito de llegar el cielo se ve bastante fuerte bastante negro por si hemos pensado lo andré pero que gusto de poder circular así el cielo y 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 Este es el sacudo a Estadeo, ¿no? De cuando venimos a la derecha Aquí al lado está el Metrobús de dos niveles Aquí a tu lado, derecho Ah, sí, es verdad, está aquí al lado Jorge Méndez ofreció Seguimos el camino Hay una noticia que acaba de decirme Me ha sorprendido el tema del fútbol Cristiano Ronaldo Está ofrecido al Barcelona por su representante Qué cosa más rara Eso lo dice ¿Cómo se dice? Gerard Romero Que su representante Lo está ofreciendo ¿Pero Gerard Romero quién es? Es como uno de Muy popular por dar noticias Que luego se vuelven verdaderas ¿Ah, sí? Sí Entonces, no es oficial No es oficial, pero eso es lo que se está diciendo Oye, qué bonito sería esto Es más que nada El tema de que está tan despejado La parte izquierda Hay una limusina ¿Aquí qué hay? La limusina esta Ah, la limusina Esto no es el... ¿Sí es una limusina? Sí Yo creía que era un vehículo normal, ¿no? Pero es una limusina grande Para este en todoterreno Están celebrando una fiesta de 15 años, me imagino Sí Pero se los son Yo puro joventito Mira qué grande que es Muy Desde atrás parecía un todoterreno normalito Ahí está el chopper Aquí hay familias con mucho, mucho dinero Y familias con muy poco dinero Ahí tenemos lo... Es bueno Sí La torre latina La tenemos ahí delante Ahí nos vamos a volar el dron, chaval ¿Sí es tú? A esta hora me podría poner el dron por el centro ¿Qué te parece la idea? Me das una vuelta a dos relatinas por encima ¿Qué te parece? ¿Te atreves? Sí ¿Te vas hasta la puerta de la Ángeles? ¿Cómo se dice? El Ángel de la Independencia Exactamente No, no creo que llegue tan lejos Sí, llega con el dron hasta allá Sí, está muy lejos No, está un kilómetro y medio, Dor Ay, yo digo que está muy lejos, pero... No, pero es que puede que tenga problemas de señal Sí, porque hay muchos edificios altos Pero no puedes checar, es que hay muchos edificios altos aquí Claro Mira que hay mucho tráfico por él Mira cómo están aquí parados los coches En esta parte, no Hay mucho tráfico, pero porque se quieren meter para la derecha Porque fíjate tú que delante no hay nada Tantos parados ahí A lo mejor hay un evento en este hotel, Kilton Sí Estaban todos parados para ir por ahí Como veis, podemos saberla ahora fácilmente En la Torre Latina Te pone el reloj gigantón 20-03 ¿Qué pasó por ahí? No sé, estoy en el evento y dando Aquí hay un evento Ahí es un evento de la calle Están ahí unos músicos ahí actuando Mira Paco, aquí está el monumento a Juárez Pero lo protegen porque últimamente ha habido mucho disturbio Mucho vandalismo Y por eso lo están cubriendo, el monumento a Juárez Sí, porque ya ves que hay mucha pintada Bueno, no lo vi por acá, quedemos la vuelta Este es el soca ¿Y esto qué es? ¿El barrio chino? Si quieres, ahora que veníamos, no vamos Nunca está en el barrio chino Vaya Sartes está aquí al lado Mira qué bonito es el edificio Bellas Artes nada más Qué bonito es el barrio Bellas Artes es una pesada, me encanta ese edificio Y la Torre Latina al ladito Bueno, entonces nos bajo aquí Venga Bueno, tenemos aquí el chavalote No acaba de dejar aquí Fernando Se meto en el corre porque no hay sitio Para dejar el carro Y yo creo que 10 minutitos que nos vuele el dron o 5 La Torre Latina al lado La tarde que está anocheciendo Es un buen lugar para que nos haga una grabación muy buena Hay muchos artistas callejero por aquí, por las calles Ahí hay otros En cada rincón, cada 200 metros hay artistas Vamos a ir conociendo la zona Bueno, pues aquí tenemos el chavalote Y si haces alguna foto Qué bueno que la puedas hacer chaval Nos vemos en breve Ahora sí, Paco Ahí viene mi papá Ok Ahí está Ahí está parado Ahí está parado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Mucho ambiente siempre. Vamos a acercarnos al palacio. Gracias. 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 ¡Segades. Sígles. ¿Severy? ¿Te gustó lo de mi amigo? El que viene va a estar chingón. Ajá. ¿Te voy a presentar este payaso? Ajá. Este payaso así como lo ven? Ajá. Así está. Ah. No mames. Este payaso en su barrio lo conocen como Ricky Martin. Núñiga porque Google con cuatro mejas. No, por lo fruto. En la lamera central le dicen el papi. El papi chulo. No, el papiloma humano. Vamos a darle un buen aplauso al señor Andy, mucho un gato fuerte, el aplauso El aplauso para Chicodín Y para Bombón, que acaba de terminar ¡Fuerte el aplauso! Y vamos a dar regalitos a la gente Que esté bien animada, a la gente que esté Gritando y que esté bien acá ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los gritos? ¡Venga! Vamos a dar regalos ¿Dónde están los gritos? ¿Dónde están los gritos? Si ni me estén aplaudiendo ¿Dónde están los gritos? ¿Dónde están los aplausos? Eso es lo que yo quiero Gente que esté bien animada Eso es lo que me gusta La gente que esté bien animada ¿Por qué? Estás en tu casa y vienes con tu cara de huilepedo ¿Cómo vienes aquí a la lamina? Ya vienes todo cansado, todo caminando Hay que venir con ánimo Ahorita les doy paletas que son de caramelo Estas son de gomita y chile Primero les aviento la gomita Y luego les aviento el chile Mamá Coco quiere dos ¡Venga las palmas! ¿Dónde están los gritos? ¡Venga! Eso ¿Dónde están los aplausos? ¡Venga! ¡Dónde están los gritos! ¡Venga! ¡Dónde están los gritos! Eso ¿Dónde están los gritos? ¡Venga! ¡Dónde están los aplausos! Eso ¡Dónde están los aplausos! ¡Venga! ¿Dónde están los gritos? ¿Dónde están los aplausos? ¡Venga! ¡Eh! ¡Venga! ¿Dónde están los gritos? ¡Venga! Mira Yo me emocioné Voy a regalar uno de mis huevos Mira la señora La chava ya quiere Dice Yo quiero el derecho Mira No son otros más que estos Estos están chidos Porque mira Los zapachurras ¡Pum! Sale mi pajarito ¿Saben? El que esté aplaudiendo Al ritmo de la música ¡Venga los gritos! ¡Venga! ¿Dónde están los gritos? ¿Dónde están los gritos? ¡Eso! ¡Dónde están los gritos! ¡Venga! ¿Ya te viste cuenta de una cosa? Que estás aplaudiendo Y gritando por mis huevos Pero mira Yo ya no puedo ser Tan infantil como antes ¿Por qué? ¿Cómo eran los niños? Antes La neta La otra vez estaba ya aquí Haciendo mi show Estaba una señora Con un niño Y una niña Yo nada más por decir La palabra güey Agarró a su niño Agarró a su niño Y dijo Vámonos Este payaso es bien pinche grosero Y el niño más chiquito Sí Que chinga su madre ¡Venga los agres! ¡Venga! ¿Dónde están los gritos? ¡Eso! ¿Dónde están los gritos? ¡Dónde están los gritos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dónde están los gritos! ¡Dónde están los gritos! ¡Eso! ¡Dónde están los gritos! Bueno, mira Es que me emociono Y luego le quiero dar a la gente Y les aviento Y luego la gente pues quiere agarrarlos Pero luego están en la pendeja ¡No es cierto! Con mucho respeto Un aplauso para ella Que se haga ¡Venga los gritos! ¡Venga los gritos! ¿Cómo están los gritos? ¿Cómo están los gritos? ¿Cómo están los gritos? ¿Cómo están los gritos? ¡Venga los agresos! ¡Venga! ¡Venga los agresos! ¡Venga la gente está bien animada! ¡Arriba los hombres! ¿Qué? ¿Los de acá son putos? ¿O qué pedo? ¡Arriba los hombres! ¡Arriba las mujeres! ¡Pero no hay una patrulla Por los canalosas señoras! ¡Venga! Pero de verdad Agarran a sus niños Ya no se enajenen con los chamacos Señoras Dicen que los niños son imperativos ¡No! Yo digo que las mamás Son hiperhuebonas ¡Los dejan viendo la televisión! ¿Quién no deja ver a los niños? La televisión Esa es de la adora La exploradora A mí que es marihuana la muñequita ¿Cómo está ahí? ¿Dónde estará mi casa? ¿Estará del otro lado? ¿Quién es su amigo de la adora? Ahí está el albur ¿Cómo que botas el mono? ¿Y luego cómo está el changuito? Mochila, mochila, mochila La convence Se meten en una cuevita Y luego salen ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! Ahorita que es niña Es Dora ¿Ahora qué crees que hice, mamá? ¡Mamá! ¡Fuera, mamá! ¡Venga, las abuelas! ¿Dónde están los gritos? ¿Dónde están los gritos? ¡Venga! ¿Dónde están los gritos? ¡No! ¡Dónde están los gritos! Otra caricatura pornográfica Agarren al Pokémon No sean malitos Sí, es que luego Estoy por acá Agarren a su niño La otra vez No me fijé Agarré, patié ¡Pum! Que se va el niño ¡Pum! 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 Que se muere Y luego estaba Chille Chille Su mamá Y me dijo ¡Ay, payaso! ¡Cara de perro! ¡Ora! ¡Ya mataste a mi hijo! ¡Ora me lo compones o me haces otro! Y me pasé tres días Reviviendo al chamaco ¡Ah! Y como ahorita Otra caricatura pornográfica Esa de la Pepa ¿Quién le pone Pepa a una marrana rosa? Mi niña, seis años de edad A las doce de la noche Papá Quiero ver Pepa Papá Quiero ver Pepa Digo yo también Pero no te duermes ¡Ja, ja, ja! ¡Venga a la sala! ¿Dónde están las fritas? ¡Venga! ¿Dónde están las salas? ¡Eso! ¿Dónde están los aplausos? ¡Ay, señora! ¡Cara para mí! ¿Dónde están los fritas? ¡Dónde están los fritas! ¿Quién baila mejor? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién baila mejor? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Bailan mejor en los Jotitos? Está la rueda sonidera En medio está el Jotito ¿Y cómo está el Jotito así? La rueda Que me regaló mi hermano Las mujeres envidiosas están así Atrás del Jotito Una fila de hombres queriendo bailar con él Yo no me quedé con las ganas Yo dije voy a bailar con el Jotito Media hora y no lo desocupaban Una hora y no lo desocupaban Le paso por el medio que lo agarro Y empiezo a bailar con él Yo estaba así y el Jotito estaba así Bueno, me alcanzaba para darle una vuelta Ya después de media hora que le agarro su mano Mira, me da risa Porque las primeras que se ríen son las señoras Las señoras están Los segundos son los niños así de Si me río me pegas Los terceros son los señores así de Pues de dónde lo tenía agarrado tú Porque al hombre le carbura más tarde el cerebro Si no lo entiendes a un chiste de doble sentido Pregúntaselo al niño ¿Por qué? Porque antes llegábamos a los kinders, a las escuelas Niños, ya llegó el payacho Y dicha una Y dicha dos Y los niños Ya estás grande, idiota Habla bien Antes les contaba yo chistes bonitos como este Tenía un perrito que se llamaba Goma Un día que se rasca y que se borra Y un niño ¿Y esa mamada? Les conté otro Tenía un perrito que se llamaba Resistol Un día que llega Tepito que se lo inhalan Chiste de doble sentido Este era un viejito tan viejito Que cuando se vino, se fue A ese sí le entendiste Y que le pregunta al Jotito Jotito, ¿por qué vayas tan bonito? Y me dice Porque ensayo mucho Digo, ¿y en dónde ensayas? En mi casa Que me voy a su casa Que le toco su puerta Que sale el Jotito sin nada de ropa Y en la mano trae una zanuria Digo, ¿a poco así ensayas? Dice, sí Así ensayo yo Digo, ¿y la zanuria? Me la pongo aquí Se fue a la mitad de la sala Y empezó a bailar así ¿Sí lo entendiste? Mira, otra vez, otra vez En el puro ensayo Se echó ocho kilos de sanuria el puto ¡Venga a la sala! ¡Ahora los gritos! ¡Llega! ¿Dónde están los gritos? ¡Venga! ¿Dónde están los gritos? ¡Venga! ¿Dónde están los gritos? ¡Ay, eso es lo que hay! ¡Que esté bien animado! Necesito un hombre fuerte Mamado Guapo Simpático Que quiera pasar conmigo Rápido A la onda Un chavo guapo ¡Ah, madre! ¡Ah, mi hijo! ¡Ay! ¡No mames! Dije mamado No mamadas Hermano, pásate pa' acá ¿Cómo te llamas, hermano? Jesús Jesús No, sí Yo quiero ser chucho Oye Jesús, ¿de dónde vienes? De la constitución Constitución Allá está bien cabrón, ¿verdad, hermano? No mames La otra vez me subí a constitución, güey Sentí que algo me Guantaba en mi pecho, güey Era mi madallita Ya se le habían robado los coleros ¿Casado o vienes o soltero? Soltero ¡Órale! ¿Y nada? Ya vi muchas chavas Que están mordiendo labio, ¿eh? Ya están así ¡Ah, huevo! Yo lo quiero aquí Vamos a hacer una cosa, ¿ok? Vamos aquí Necesito otro chavo guapo Simpático, musculoso Que también quiera pasar A la una Chavo guapo a las dos Chavo guapo dos Y media ¿No lo prestas? Órale, vente, pinche flaquito Vamos a jugar Órale, vente Órale, pinche flaquito Voy por ti Te jala de donde yo quiero ¿Eh? Sí, mira, jala Alguien que quiera jugar Alguien que eche desmadre Va Órale No mames Ese pinche flaquito Vente, flaquito Vente, me vas a echar desmadre Pinche flaquito Cara de pito No mames Este, güey, está bien chica No, ahorita que Ahorita Si ganas Te apuntan un kilo de ayuda ¿Cómo te llamas, hermano? Juan Juan, ¿de dónde vienes? Del centro Del centro No mames, güey, todos venimos del centro Para adentro, ¿eh? Oye, casado, viento, soltero, hermano ¿Con quién vienes? Con mis primos ¿Qué? ¿Esos son tus primos? ¿Esas mamadas? No, mames Pues qué más puedes pedir No, pues no te pueden dar más, güey Va, otro chavo que quiera pasar rápido a la una Que eche desmadre Que vamos a disfrutar el día ¿Dónde está alguien que quiera pasar a la una? Bueno, vamos Bueno, ya no tenemos que ir de aquí Vamos con marcas Yo me he quedado sorprendido de lo bien que lo hacen Lo hacen bien, no Lo que sigue No tiene nada que envidiar a cualquiera que esté en la televisión Con un programa de este tipo Y por aquí ¿Cómo se llama? Pues venía Porque estaban compañeros suyos, pero ya no están Les quería hacer una preguntita Pero se acaban Ah, no, están aquí, mirale Aquí están los compañeros Mira, señora Es su hija A ver A mí varios chavos Que me toquen los de esos Que son muy buenos estos payasos Muy buenos Aquí están los compañeros Buenas tardes Buenas tardes, amigo ¿Cómo estáis? Bien, gracias a Dios Aquí, mira Estando con torreo ¿Aquí estáis todos los días? Mira, estamos el miércoles Ahorita domingo Por la pandemia Nos quitaron dos días Pero estamos Entre semana Estamos de las dos de la tarde A las ocho de la noche Sábado y domingo Desde las doce del día Hasta que la gente aguante Oye, soy muy bueno Actuando Muy bueno Yo vengo desde el Playa del Carmen Allí también tenemos payasos Que actúan en la plaza La hacen muy bien también Delante del mar Pero lo que vosotros hacéis aquí Es genial Sí De verdad que sí Muchas gracias Y oye, ¿cómo ganáis la vida? Porque yo no he visto pasar Ni una bandeja para regalar billetes Que cada uno que pasa Pasa su cooperación Por ejemplo Yo ahora me iba a ir Porque no estoy dando cooperación No hay problema Puede dejármela de todos Aquí hay problema No, pero ¿cómo lo hace la gente habitualmente? Porque no lo saben Mira Nosotros trabajamos Antes de acabar el show Cada payaso pide su cooperación Ajá De como lo que le quiera regalar el público Entonces yo he llegado Cuando tú nos lo has pedido He llegado un poco más tarde A ver Pues ahorita acabando Él sigue mi show Para que veas No sé si me has visto en YouTube Nosotros somos virales en YouTube Picolín y Chicolín Somos uno de los payasos más virales Con todo el grupo de Mocionarte Está Guadrín Está este Bombón Bombón Está Andy Mañana viene otro grupo de payasos Ajá Viene Tamborcito de Caprio Viene Tony Puchungazo Y Molcajete ¿Vosotros habéis trabajado en televisión alguna vez? ¿Habéis hecho programa? Estuve con Picolín En canal de Total Play Yo soy español Soy de Barcelona Yo vivo aquí hace nueve años ¿Ah, o sea que vienes invadirnos otra vez? Sí Vivo en la Ribera Maya En Playa del Carmen Sí Y tengo mi canal de YouTube Que se llama Pacón Riviera Maya Ah, es de nosotros Nuestro canal es Producciones Genuán Repítelo para que lo sepan Producciones Genuán Ahí nos puedes encontrar Como Producciones Genuán Producciones Genuán Intertem Y los mejores payasos de México Sí, 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 vosotros porque me han hablado muy bien de vosotros en los canales Sí Tienen que aquí en la Ciudad de México hay unos payasos excepcionales y es aquí donde os ponéis Es aquí donde estamos Qué bueno, qué bueno, de verdad, me habéis sorprendido para bien, no me lo esperaba, felicitaciones a todos No sé si has visto todos los shows, ahorita vengo yo, después sigue mi canal y después sigue el otro Es que sois una familia bastante, bastante profesional, ¿eh? Mira, regularmente somos 10 payasos 10 Pero nomás que por eso del día de las lluvias, todo eso partimos el grupo por mitad Hoy vienen unos y mañana vienen otros Pues, fabuloso, ¿por qué? Yo llevo aquí un rato con tu compañero y no he parado de reír Muy bueno Bueno, ahorita no te vayas, quedate y vas a ver que no te vas a arrepentir Es que he venido con una persona que ha dejado el carro mal aparcado y me ha dicho A las 8 y media nos vemos aquí y tengo que ir allí aunque no quiera Va, que va, todos ahí estamos para ser Muchas gracias, pero me voy a acercar otro día con vosotros Nos despedimos Hasta luego Espero veros de nuevo, chao Gracias Bueno Son fabulosos, no dejéis de venir, de divertiros y de dejarles la propina que se la merece He visto solamente uno, imaginaos Él se llama Flaquito Cara de Pito ¡Fuerte el aplauso! ¡Venga, más palmas! ¡Los gritos! Nos vamos hacia... Es que he quedado con Alex, he quedado con Fernando y con Sebastián El problema que tengo es que primero la cámara No tengo mango porque todavía no he puesto el mango para poder grabarme bien Lo segundo es que hemos quedado a las 8 y media allí 20 minutitos tenía de tiempo Pues yo he quedado impresionado Cada payaso tiene su virtud Y su forma de hacer humor Otro día que venga por acá seguro que me acerco Pues ya se ha hecho de noche prácticamente Ya la luz del día desaparece Me imagino que más de uno de aquí de la Ciudad de México que sigue el canal Pues entiende todo lo que he grabado como algo muy habitual aquí en la zona Son muy conocidos Gustan mucho Y qué bueno que nos haga sonreír en un momento de estos tan difícil como que estamos viviendo De no tener muchos ingresos Y hay que sonreír ante cualquier problema que tengamos en la vida, ¿no? Me gustaría pasearme por ahí, por la zona del barrio chino Que está ahí al ladito ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen Cancún Tulum Cozumel Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos Que fusionan el entorno familiar deportivo social y recreativo Para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza Y con el lujo de una zona urbana de alto nivel Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya No esperes más Escanea este código QR Te enviará directamente a mi tarjeta digital Donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla Todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa Que bueno aquí el chaval haciéndose fotos Bueno pues aquí el chaval haciéndose fotos delante de Bellas Artes Bueno pues nos vamos de aquí de esta zona Maravilloso eh Maravilloso me gusta Mira aquí tenemos otra gente Ahí está Fernando Os voy a grabar un momentito Aquí hay una persona no sé qué hace Ahí está Spiderman Aquí están los vengadores Y aquí tenemos la santa muerte por lo que veo Descubriete Mi destino Aquí tenemos una persona Esta persona que da eso mirá bien ¿Quién estará diciendo? Pues este es el paseo que tenemos por aquí Nos vamos Espero que haya gustado esta tarde Yo no sé qué tal sale la grabación Pero ahí estamos intentándolo Me queda impresionado con esta gente que tenéis ahí trabajando Estos payasos tan buenos Sí son muy cómicos Son famosos Sí bastante famosos Y no solamente que son famosos Sino que de verdad Transmiten energía positiva y muchas gracias Vamos a dónde Ahorita vamos a ver que podemos ver A la altura de los pinos de Zócalo Ya lo grabaste es en la tarde La mañana Con luz de día Ahora vamos a verlo con luz de noche ¿El qué? Vamos a ver qué ambiente ahí en el Zócalo de noche Ahí me hicieron una limpia En un vídeo anterior Una más recién llegado aquí a Ciudad de México Me llevó al Zócalo un ratito Qué bueno que puedas pasar por aquí Parece como si tuviera algo de humedad en la cámara Y no se veía bien Mira qué bonito se ve iluminado de noche Como estáis viendo aquí Y qué bueno que lleva paseo de policía que está buscando algo Ahorita ya vistas que ya pusieron vallas Sí, ¿por qué motivo? No sabemos Y ya la otra vez pasamos muy bien Sí, han puesto vallas No sé por qué Y también iluminaron toda la plaza del Zócalo No estaba iluminada Si puedes ver Paco Ahí las banquetas Todo está iluminado Sí Yo creo que tienen que tener un evento mañana O algo de eso Por ese motivo Con la forma de ser noticia Tienen que tener un evento Si no, no es normal que lo hayan vaciado así No, no es normal que lo hayan vaciado así Como que una truca Qué bonito se ve esto Y ahí detrás la torre latita ¿Qué la veis? Qué bonito se ve Lleno de colores diferentes cada ventana Qué bonita se ve la catedral de aquí Aquí tiene todas las bellas Exactamente ¿Me estás haciendo alguna foto a la catedral, chaval? Sí, vamos a echar delito Sí, sí, sí Qué bonita Y le ponemos una canción así con una bucinota Y aquí puedes dar vueltas y vueltas ratotas Sí, las veces que quieras Mira, aquí hay unas personas que no han echado No, no, no las pueden quitar Porque están Algo está Algo está reclamando Porque es bajo Este sí, ¿no? Este sí Pero no habría drift No, o sea, sí ¿Entendió o no? La catedral es impresionante Pero Sí puede hacer unas donas Pero Porque tengo mucho espacio No hay peligro Pero Y le quiero subir Bueno, pues aquí estamos en el Toca Los dándonos un paseíto Para que hagáis una idea De lo que podéis hacer Si paseáis por aquí de noche Hay tisiononas limpias Ahora está totalmente solo Sí, exactamente Ahí estaban los indios Los indios no, perdonan Los guerreros aztecas Está mal dicho indios Porque a veces empada a la gente Lo digo sin ninguna mala intención Los guerreros aztecas estaban ahí Hacían bailes Y hacían limpias ¿Pero de mata, de admirar el coche Tirar una baile? Por eso las camionetas Tirarían las baile Mira qué bonito Se ve de colores Todo eso Impresionante ¿Es que sí? Y aparte Como ves tan poquita gente Por la calle Como que es una zona De pasear relajado ¿No? Para pasear Así es Y fue un día lluvioso Porque está todo bocado Por suerte no ha llovido mucho Ha llovido poquito No, pero tú ya Pero me dicen que ayer Llovía muy fuerte por aquí Ya digo La catedral como me dice aquí Fernando Año a año también Está hundiéndose 5 centímetros cada año Y ya tiene soportes por dentro Por ese movimiento que tiene de tierra Sí, se ve también un poco Inclinada, ¿no? Está como inclinada hacia adelante Oye, pa Oye, go ¿Por qué no está la bandera? Porque la quitan a las 6 de la tarde Y la ponen a las 6 de la mañana ¿Cómo se ve la iluminación del Tócalo? ¿La estamos recorriendo? ¿Se puede recorrer con el auto? No todos los días Pero O no todos los momentos Sí La lucha estaba dando la vuelta Qué bonito está Al chavalote no se le ve Pero Alex, cuéntame ¿Qué ha pasado con el vuelo de dron? Este Resulta que Tuve muchos problemas Porque cuando Despegué Tenía buena señal Pero luego Cuando estaba a una altura alta Me empezaba a hacer muchos problemas O sea, no tenía sentido Porque entre más alto Más satélite Tienes que agarrar Era al revés Me quitaba satélites Y entonces el dron Luego No movía O sea, tenía los controles así Sin moverlos Y empezaba a hacerse para atrás Luego para adelante Luego hacia abajo Luego hacia arriba O sea, como si se quisiera estrellar Como si hubiera Un inhibidor de señal Me parece a mí Y entonces pues Nada Que quería aterrizarlo Y luego cuando quiero aterrizar Me pone que tengo Una excelente señal Y otra vez lo intento Y otra vez mal Y entonces ya dije No, lo voy a aterrizar Bueno Me imagino que aquí Hay inhibidores Para la altura Porque así nadie puede meter Imágenes de aquí dentro Esta zona está prohibido Volar Por seguridad De gobierno Y seguramente Esas señales Te llegaban hasta allá Entonces A baja altura No las notabas Pero cuando subías Para arriba Sí Seguramente sería eso Bueno pues es una pena Que la grabación No haya sido mejor Pero lo ha intentado El chavalote A lo mejor Desde el otro sitio Desde donde está Lo del ángel No sé cómo se llama Sí, sí está precioso Aquí esperando Que me dice No dejes de grabar Que esto es una pasada Pues la verdad que sí Impresiona el juego de luces Que tiene el tócalo Y eso que estamos dentro del auto O los cristales del auto Es de 1906 Este hotel se llama Hotel de la Ciudad de México De 1906 Así es Un hotel muy Pero muy bonito Ojalá podamos venir A grabarlo Con elevadores Muy muy bonitos Muy antiguos ¿No? Sí Quieres ver si te puedes bajar Ahí está Como veis Se ha puesto a llover Y estamos ¿En dónde estamos ahora? Exactamente Estamos en el mero centro De la ciudad Es una pastelería Panificadora Que se llama Madrid Que es pero muy muy famosa Pero mira Ya no hay pan No hay nada de pan Ya está todo Vacío Ya aquí estamos Por las calles Del centro de la ciudad Ya nos vamos Ahí camino de casa Esta lluvia Nos está echando Un poquito Pero qué buen día Hemos pasado por aquí Yo lo he disfrutado Porque no tiene nada que ver Con los otros días Que venía Con tanta circulación Hoy sí hemos podido Movernos un poquito Y a mí eso me gusta Que sea así Bueno pues así está lloviendo En este momento Ya veis el suelo Como está Estamos delante de balderas Fernando Palderas es Sí es una avenida Muy importante Y al altito está el metro De hecho es esta Ah que bueno Es una avenida importante También cuando La organización de metros Porque es importante ¿No? Sí así es Vaya como está El suelo El mercado público San Juan Arcos de Belén Sí Bueno Básicamente Aquí encuentras Toda la comida exótica Cocodrilos Arañas Talátulas Chilicuines Hasta carne de león Hasta Eso casi Hasta carne de león Todo encuentras aquí Ojalá y lo podamos Venir a grabar Es algo muy este ¿Cómo se llama? Es un mercado muy importante La verdad No tampoco Pero te venden todo Seguimos por aquí Por la ciudad Lloviendo Y la torre de Televisa La vamos a ver en breve A la izquierda Ahora Cuando pasemos por acá La vamos a ver Está iluminada A esta hora de la tarde O de la noche Es esta torre Que tenemos ahí Esa es la torre de Televisa Pues es la televisión Más importante que tenéis ¿No? ¿O más importante de aquí? Habla hispano a nivel mundial ¿Ah, sí? Sí, aquí está Televisa Qué bueno Y por aquí tiene que tener estudios, ¿no? Aquí están todos los estudios La mayoría es Televisa Chapultefec Esto es Televisa Chapultefec Aquí hace mucho Por ejemplo, muchas novelas, ¿no? Muchas novelas Muchos programas Del Canal de las Estrellas Del Canal 5 Esta avenida que estamos ahí viendo Que cruzamos ahora este bus Por ejemplo Vaya bus Qué grande que es Madre mía Pues esta es avenida Insurgentes Atraviesa toda Toda la ciudad De parte a parte Se calcula que hay Como 60 kilómetros de calle Imagínate En una ciudad 60 kilómetros De una calle Para que vivas al principio Y te digan Que te vayas andando al final Y habéis visto Estos son Metrobús, ¿no? Son Metrobús Sí, pasa cantidad de buses de esos, ¿eh? Sí, hay mucho A ver, empezando Está muy oscura esta calle Pero es la cosa que me está sorprendiendo Mira, ahorita estamos en la zona rosa Ah, sí Es una zona demasiado turística Es uno de los hoteles Esto es para aguas que ponen Pues es para darle vida A esta avenida Que cruza la zona rosa Ajá Pues aquí seguimos moviéndonos Hemos pasado la zona Rosa Al agua Y la lluvia cada vez más fuerte, ¿eh? Aquí vamos Vaya lluvia que está cayendo Estamos yendo Hasta el parque de Independencia Vamos a Estamos sobre la calle Florencia Veníamos por la calle de Liverpool Sí Hemos vuelto en Florencia Y a cuatro semáforos Con calles demasiado pequeñas Vamos a encontrar El ángel de Independencia ¿Qué vuelo? Bueno, pues ese ángel de Independencia Que está en todo hablo Lo vamos a ver aquí Ahí es donde yo quiero que me vuele el dron También hable Desde Chapultepec hasta acá Y se viera todo esto Pero evidentemente Con esta lluvia Es imposible Ya bastante No sé si vosotros lo estáis viendo Pero Bueno, no es fácil Porque La lluvia es fuerte Pero bueno Ya vamos camino de casa Ya mañana será otro día Yo ya despido el vídeo El día de hoy aquí Ya no importa grabar más Porque con esta lluvia No se puede Estás buscando la propiedad ideal Para invertir en la Riviera Maya Tenemos las opciones perfectas para ti En las zonas más exclusivas En Playa del Carmen Le muestro algunas fotografías De nuestros hermosos desarrollos Que fusionan el entorno familiar Deportivo Social y recreativo Para disfrutar la vida de una nueva forma En contacto con la naturaleza Y con el lujo de una zona urbana de alto nivel Contamos con las mejores ubicaciones Que te facilitarán tener acceso A todos los servicios En la Riviera Maya No esperes más Escanea este código QR Te enviará directamente a mi WhatsApp Y con gusto te mostraré La opción perfecta para ti La opción perfecta para ti La opción perfecta para ti A la oportunidad perfecta para ti No se puede La opción perfecta para ti Gracias por ver el video.